Los cazorleños Levedad Cero continúan adelante con su proyecto musical desde sus respectivos domicilios y lanzan un mensaje apelando a que se aplace y no se cancelen los conciertos. Así lo plantea su vocalista Olaya Plaza. No se cancelen los eventos culturales, sino que se aplacen, ya que si todo va bien y todo pasa pronto, los artistas tendremos que volver a trabajar. Entonces, simplemente hacer un llamamiento a eso, a que no se cancelen conciertos, obras de teatro, sino que simplemente se aplacen. Levedad Cero sigue adelante con la grabación de su primer disco, del que ya dieron a conocer tres de sus temas y en el que tantas ilusiones y esperanzas han puesto. La banda se las ha ingeniado para continuar con los trabajos de grabación de las canciones desde su casa y nos regalan, a través de su muro de Facebook, uno de sus temas. La banda se las ha ingeniado para continuar con los trabajos de grabación de su primer disco.